Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. El mexicano Checo Pérez es subcampeón del mundo en la Fórmula 1. Con una gran carrera en Las Vegas, pasó del puesto 17 al tercer lugar. Checo Pérez aseguró el subcampeonato del mundo. Primera vez que lo consigue para él y para México en toda su trayectoria en Fórmula 1. Y primera vez que Red Bull logra el 1-2 en el campeonato de pilotos. La temporada de Sergio Pérez pese a las complicaciones se resume así de sencillo. Subcampeón en el campeonato de pilotos y campeón en el campeonato de constructores. Orgullo mexicano. Checo sabe de remontadas y Las Vegas fue nuevamente la prueba. El mexicano pasó desde el fondo de la parrilla por un accidentado inicio de carrera. A subir en el tercer escalón del podio en una gran actuación que brindó hoy. Pérez fue uno de los protagonistas al entrar en diversas batallas en la pista, puntualmente con Charles Leclerc, con quien finalmente perdió el segundo lugar en la carrera. Con este resultado, Sergio Pérez amarró el subliderato del mundo, pues Lewis Hamilton finalizó en el séptimo lugar. Así, Checo llegó a 273 puntos para darle a México su primer subcampeonato del mundo. Así reacciona la prensa europea al subcampeonato mundial de Fórmula 1 de Checo Pérez. El diario AS de España escribió, Checo Pérez subcampeón del mundo en Fórmula 1. México tiene subcampeón del mundo en la Fórmula 1 con su tercer lugar en el Gran Premio de Las Vegas. Sergio Pérez amarró el subliderato del campeonato mundial de pilotos con una gran actuación que brindó esta noche en una carrera que se llevó Max Verstappen. El diario Deville Alemán escribió, Pérez subcampeón del mundo, mega espectáculo de Fórmula 1 mientras Alemania dormía. Pérez se deja de alentar por Charles Leclerc de Ferrari en la última curva, pero aún así asegura el título del subcampeonato del mundo. Curioso, Leclerc solo puede estar parcialmente satisfecho con el segundo puesto en el radio dice decepcionado. El segundo puesto no importa, tenía muchas ganas de ganar. De todos modos, el gran ganador de hoy no es Max Verstappen ni Charles Leclerc. Es Sergio Pérez subcampeón de Fórmula 1. El diario de Suningles escribió, Mexicanos logran el mejor resultado de temporada. La tercera plaza de Sergio Pérez hoy le ha garantizado la segunda plaza de la general en el campeonato de pilotos. Es lo más alto que ha terminado Checo Pérez, sellando así por primera vez el primero y segundo lugar para Red Bull. Verstappen y Pérez han brindado una temporada perfecta para los constructores. El diario L'Equipe de Francia escribió, Sergio Pérez es el nuevo subcampeón del mundo de Fórmula 1. El mexicano que partía a tose en la parrilla, tuvo menos suerte al verse involucrado en una colisión provocada por Fernando Alonso a los pocos metros. El mexicano cayó en la clasificación en su paso por boxes, pero pudo montar neumáticos duros nuevos, lo que le permitió remontar con fuerza en carrera y librar una buena batalla con Charles Leclerc en las últimas vueltas. Los de Red Bull terminan este año con el 1-2 por primera vez en su historia. La Gaceta de lo Sport Italia escribió, Verstappen gana Las Vegas, Leclerc mágico al final que adelantamiento a Pérez. El monegasco que partía desde la pole luchó como una furia y superó a Pérez en el último intento en las últimas vueltas, llevándose a casa una segunda plaza que cuesta mucho. Sin embargo, Pérez se llevó a México y a su casa el segundo lugar del campeonato mundial de pilotos por primera vez en la historia. No se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones.